Esta semana Google lanza nuevas mejoras para sus usuarios. Te emocionará descubrir, entre otras, las novedades para Google Sites. Desde ahora podrás dar rienda suelta a tu creatividad diseñando sitios de forma personalizada. Para ti, que quieres estar al día y dispones de poco tiempo, en solo unos minutos en este vídeo te muestro las 5 mejoras y novedades que Google ha incorporado a sus herramientas. Mejoras que te ayudarán a personalizar los temas en site de Google, a mejorar la visibilidad en Google Meet, a gestionar tus sesiones en Meet, a comunicarte desde Calendar con los asistentes a una reunión y a buscar correos en Gmail de forma rápida y efectiva. Bienvenido al canal EdtrainerTV. ¡Comenzamos! Cuando vas a crear un site, dispones de 6 temas creados previamente, con opciones de personalización limitadas, que son útiles para crear rápidamente una apariencia coherente para tus sites. Desde ahora, puedes crear temas personalizados en los nuevos sitios de Google que se alinean con las pautas de marca de tu organización o con tu estilo personal propio. Con la adición de temas personalizados, tienes un mayor control sobre cosas como fuentes y estilos de texto, colores, imágenes de marca, configuración de navegación y estilo de componentes como botones y mucho más. Los temas personalizados y las plantillas te permiten crear y compartir sitios que mejor se adapten a las pautas de tu marca o estilo específico. El lanzamiento de la nueva función será gradual a partir del 16 de septiembre de este año. Está disponible para todos los clientes de Google Workspace y también disponible para los usuarios con cuentas de Google personales. Tener demasiada luz detrás de ti, como una ventana en un día soleado, puede ser un desafío para muchas cámaras. Google Meet en la web ahora detecta automáticamente cuando un usuario aparece sobreexpuesto y mejora el brillo para mejorar tu visibilidad. El lanzamiento de la nueva función será gradual a partir del 20 de septiembre y está disponible para todos los clientes de Google Workspace. Los anfitriones y coanfitriones de la reunión son los únicos usuarios que pueden utilizar la función silenciar a todos. Una vez que todos los participantes están silenciados, los anfitriones y coanfitriones no pueden reactivarlos. Sin embargo, los usuarios podrán activar el sonido ellos mismos según sea necesario. El lanzamiento de esta mejora es gradual a partir del 22 de septiembre y está disponible para todos los clientes de Google Workspace. También está disponible para clientes y usuarios individuales de Google Workspace con cuentas personales de Google. Esta nueva opción facilita el chat con los asistentes a la reunión directamente desde Google Calendar. ¿Para qué lo podrías utilizar? Mira, anteriormente la forma principal de comunicarse con los asistentes a los eventos de Calendar era a través del correo electrónico. Sin embargo, hay ocasiones en las que se puede preferir el chat al correo para comunicarse. Por ejemplo, enviar un mensaje de que llegas tarde o compartir recursos con los asistentes poco antes de que comience una reunión. Dentro del evento de calendario, en la web o en el dispositivo móvil, verás un icono de chat al lado de la lista de invitados. Simplemente selecciona este icono para crear un chat grupal que contenga a todos los participantes del evento. Esto solo se aplica a los participantes dentro de tu organización. Los asistentes externos no estarán incluidos en el grupo de chat, lo que simplifica el chat con los invitados antes, durante o después de cualquier reunión. Y está disponible para todos los clientes de Google Workspace. Al buscar en Gmail en la web, los chips de búsqueda mejorados proporcionan listas desplegables más completas con más opciones que te ayudarán a aplicar filtros adicionales. Por ejemplo, cuando haces clic en el chip D, ahora puedes escribir rápidamente un nombre, elegir de una lista de remitentes sugeridos o buscar correos electrónicos de varios remitentes. Esta mejora está disponible desde ya para todos los usuarios. Los chips de búsqueda hacen que sea más rápido y más fácil encontrar el correo electrónico o la información específica que estás buscando. Como ves, tienes un elenco de mejoras para disfrutar de la tecnología con Google, para aplicarlas a tus clases. Este es tu canal. Si te ha gustado el vídeo, danos un like, déjanos un comentario, suscríbete al canal EztrainerTV y compártelo. Disfruta con nuestros tutoriales. Hasta el próximo vídeo. Gracias por tu atención. Saludos.